No, mirá. Típica, típica. Te vi y dije piscis. Nuevo mensaje. ¿Leerlo ahora? Ah, es... Mirá esto. Sí. ¿Qué haces, nariz? ¿Hay pizza en casa? Venite. ¿Qué es eso? Ah, los chicos. Es un... Te leo los mensajes, un sistema que... Se equivocó, no es para vos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Nariz. ¿Qué? Bueno, pasa que yo... Si no sé cómo explicártelo... Yo hasta hace unos días era... Un poco narizón. ¿Qué pasó? ¿Te operaste? No, un día me miré y hago así, digo... ¿Y qué nariz? ¡Pim! No sé, si me había achicado, de golpe. Dale, me estás cargando. No, no, en serio. No, no, yo con eso no miento, ¿eh? Me decían narigón, cucán, ladrón de oxígeno, ¿viste? Esa cosa que son todos tan ocurrentes para el daño. Es que no te imagino narigón. Y pasa que ahora me ves así, cuesta imaginarse, pero te vi una nariz... Porque yo antes te iba a respirar por la boca porque si te pegaba por la nariz me sobreoxigenaba. No.